Como no envía la casa, la miramos por la ventana, ¿verdad? Ya, ahora como casa por la ventana, digo. Tal vez la gente dice, ay, por eso, pero como a nosotras aquí es para un cumpleaños así, se gasta. Ajá, se gasta. Entonces, obviamente allá a un cumpleaños los dos solo miran como, como, algo así lo miran como acá. Ah, y eso. Pero no toda la gente, Wendy, hay gente de que algo así lo mira, que es una gran fiesta, aunque esté allá. O sea, no toda la gente piensa igual. Exacto. No todo, porque algunos están en Estados Unidos, pero celebran su cumpleaños, una cena, una azucarnita y hasta ahí. Incluso no hacen nada más. Exacto, incluso a veces les toca que trabajar. No, pero sí, ajá. No, pero algunos que tal vez se llegan a tu cumpleaños así bien lujosamente, van a decir, y por eso. Se ven que, por ejemplo, con los 15 años, allá cuando dicen que una cipotilla cumple 15 años allá en Estados Unidos, una cipotilla, es carísimo. ¿Quién? Allá en Estados Unidos cuando cumpleaños, o sea, una cipotilla. Yo, por ejemplo, vine para acá a cumplirlos aquí porque es carísimo. No, yo me voy para allá, yo me voy para acá. no lo puedes hablar qué va a ser qué va a ser si sólo le hablaron dale la piñata la teta a sacar sus lágrimas quiere mire también como le queda bien y no tiene cara a la gente si va que si tiene cara a la gente dios me libre con dios me guarde no yo no lo perdonan ni esta bien ni la otra como le dijeron a mi papi le gusta llamar la atención por decirlo así es que ella sí es siempre sigue así ella siempre ha sido así no te digo que por eso le digo que se parece mucho a mickey pues le gusta llamar la atención y se está zampando se está zampando toda la cebolla adentro no para que le salgan más lágrimas no no le sale qué pasa mi vida qué pasa qué pasa por qué está bravo mami mira la teta está llorando mami ya lo que así no y y le puede hacer y usted como quien para el otro lado no venimos a estar en otro lado para decir de ver a que le enseñó su esposo la dejó bien entre la de la esposa esto me llega a mi equipo en el mentor mire y porque la ciencia mandaba y yo le decía tráeme para acá esto siempre la ciencia dedicada a eso y qué bueno que que también aprendió que tiene creatividad para hacer este tipo de cosas alonso nelson 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 y nelson 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 ¿Una L? Como yo le preguntaba, porque fue así. Y la Kelly Feliz anda enferma. Sí, anda enferma, la preciosa. El tipo de que quiere una L porque donde llegue así, va a quedar la meñequita. O el número 6 porque trae una meñequita. Ándale, ándale, ándale. O vamos a hacer la base para tomar este L. Y vamos a ver cómo le hacemos. Para hacernos. Yo siento que ha abundado a todos los... Sí, porque allá están picando repollo y verdura. Y aquí ya se está avanzando. Ya, ya, prácticamente. Y lo supimos organizar porque uno nos quedamos aquí y nosotros nos dejamos para allá. Y así es. Ya vamos a lograr avanzar bastante. Sí, porque allá, media vez se haga esto. Y lo que se va a hacer de allá de la comida, porque no es mucho lo que se va a hacer. Y ya es tú. Es porque imagínese que todos nos hubieran ido para lo de la cocina. Eso es lo que pasa con la lana que se revienta cada rato. Sí. Sí. Y todos allá. Y cositamos todos y... 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 a quito un iphone ten cuidado no no nos va a quedar así suyo va entonces aquí tenía la bolsita y aquí tenemos ya el primer invitado que alguien de lejos pero fíjense que lo que está pasando con este muchacho de que está comiendo los dulces antes del tiempo luego decir algo no se lo coma porque cuando revienta la piñata no le van a dar dulce joven porque andas tan callado hoy vos porque andas callado extrañar la tablet y hay que extrañar que extrañaba y porque andas aburrido pero porque si ya ven y tu tía eca a hacer el show y vas a participar con el payaso va a participar con el payaso va entonces la temática de la de la de la fiesta cual va a ser marinel marinel ok 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 entonces vamos a seguir aquí gracias por vernos por estar pendiente y no se salta los anuncios por favor recuerden que cuando salgan los anuncios nos ayudan un montonazo y pues ayudan a seguir en el proceso de la fiesta para que ustedes vayan viendo exacto 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 esperamos que se diviertan y que disfruten un rato de la fiesta porque va a estar bonito va a ver también este el show de la payasita y que ya va a venir ya en pocos momentos va a venir y ahí está la piñata de esos ahí está la la piñata de la la temática de la fiesta la y y y y y y entonces nos vemos en otro próximo video, gracias por venir a ver, claro pendiente, bye bye